Buenas noches 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 para meter a un nuevo tiempo en un mismo saco de aquello de cuando estábamos con Acción Democrática y Copa y nada más. Tiene un nuevo tiempo la oportunidad en este momento de revisar sus estatutos, de refrescar a sus autoridades y pues quisiera que nos contaras qué piensan hacer para, ya de cara de más a unas elecciones primarias, unas elecciones presidenciales, pues dar la cara de un partido realmente joven. Yo creo que todos tenemos algo que ver con la Cuarta República, incluso los que estábamos en oposición en la Cuarta, del tema de democratización interna, creo que debe ser Alfonso quien conversa y efectivamente estamos en un proceso para llevar al partido hacia lo que nos comprometimos hace cuatro años. Bueno, mira, primero muy buenas noches a todos. El partido de un nuevo tiempo nació con un común denominador, venezolanos que veníamos de distintos afluentes, pero que teníamos una inquietud de volver a Venezuela por el camino, por la senda electoral. Venezuela en ese momento había incurrido en el error de creer que la abstención era una política y por supuesto eso nos permitió perder muchos espacios y permitir que avanzara el proyecto totalitario del señor Chávez. Por eso vinimos de muchas organizaciones, todos acompañar a Manuel Rosales, que fue quien asumió el compromiso de nuevamente reenrumbar a Venezuela por el camino electoral. Camino electoral que hoy nos ha permitido construir una amplia mayoría y que por supuesto nos va a llevar a salir de esta tragedia que en mala hora llegó a Venezuela. Ahora, desde que nació este partido hace cuatro años, hemos venido tratando de actualizar, de legitimar nuestras autoridades, pero los compromisos nacionales nos han llevado a ir de alguna manera difiriendo en el tiempo este proceso interno. Porque desde que nacimos, primero campaña presidencial, luego el referéndum de la reforma constitucional, elecciones de alcaldes y gobernadores, el referéndum por la enmienda constitucional y por supuesto ahora las elecciones parlamentarias. Este año, que no tenemos en el tiempo próximo a un proceso electoral nacional que nos obligue a ponernos primero al servicio del país antes de resolver nuestros problemas internos, entonces vamos a aprovechar este tiempo para aprobar nuestros estatutos, nuestro reglamento electoral interno y por supuesto relegitimar a nuestras autoridades. Para que nos cuentes en detalle eso, porque es que tenemos que hacer el corte, amigos. Además, ya están los carnavales, ya están haciendo maletica, ya está todo el mundo metiendo sus trabajitos. No sé, esos maletones que después no pueden ni cargarlos en el autobús, ni lo pueden meter en el carro, porque se le puede caer por ahí en esa autopista, que en un hueco se le cae la maleta, sí, es una maleta ligerita. Mire lo que les recomienda Román Losisqui. Buenas noches, buenas noches, señores, señores, buenas noches. Los dirigentes de Un Nuevo Tiempo, Alfonso Marquina y Delsa Solosa, nada más diputados, una, ella al Parlatino y él a la Asamblea Nacional, bueno, celebrando los cuatro años de Un Nuevo Tiempo y justamente, diputado Marquina, queríamos preguntarle justamente el tema de la legitimación de las autoridades, todo ese proceso que justamente el ritmo, la dinámica de la política les ha impedido pues organizar, sentarse en detalle, organizar las seccionales, el tema del secretario general, y dicen que usted va a ser secretario general, ¿será eso verdad? ¿Que va a aspirar a eso? Mira, ya estamos en un proceso de inscripción y de recenso. Este, vamos a aprobar el 24 del mes de marzo nuestros estatutos y con ellos también un reglamento electoral interno para realizar un proceso de elecciones de base que nos va a permitir adaptar la estructura partidista a estos nuevos estatutos, que es una estructura mucho más ligera, mucho más dinámica, que sea capaz de tener respuestas mucho más efectivas ante una política tan dinámica como la que tenemos hoy día en Venezuela. Y por supuesto, va a tener la oportunidad cada uno de los militantes de nuestro partido de escoger sus autoridades municipales, regionales y nacionales. Estimamos que este proceso debe estar para el mes de junio o el mes de julio a más tardar de este año y con ello, por supuesto, movilizar la estructura del partido de un nuevo tiempo de cara a unas elecciones primarias donde se impone la necesidad de tener las estructuras necesarias para garantizar los triunfos electorales. El nuevo tiempo en cuatro años se ha convertido en la primera fuerza política de toda la alternativa democrática y nuestro compromiso es convertir al nuevo tiempo en la primera fuerza política del país y dar toda la contribución que sea necesaria para que Venezuela tenga un nuevo presidente que sea capaz de dirigir los destinos de este país sin exclusiones, sin ningún tipo de discriminación. Ese es el compromiso que hemos ratificado el día de hoy. Como dijimos el día del acto inaugural del partido, nacimos para servirle al pueblo de Venezuela y no para servirnos a los venezolanos como ha ocurrido hasta este momento, con las demás organizaciones políticas. ¿Qué pasó con la Secretaría General? La Secretaría General, voy a presentar mi nombre, y vamos a tener un proceso de elección donde todos podamos competir, donde el que gane va a tener que conciliar con todos los factores, porque no creemos que los procesos electorales sean para que los ganadores excluyan a los demás, sino por el contrario. Nosotros vamos a crecer sumando, y por eso el proceso electoral es la oportunidad también para incorporar dirigentes que hoy no militan en el partido, pero que le vamos a presentar no solo la expectativa de poder con los candidatos que vamos a presentar a las primarias, sino también un partido donde puedan desarrollar una carrera política y servirle al pueblo como es el compromiso de todos nosotros. Ahora, ustedes tienen una brecha que se abre a partir de este momento con la renovación de esas autoridades, pero también creo que es una cosa más universal que se está dando, una brecha que le han puesto 2.0 de redes sociales, de una inclusión que se da a través de las vías digitales. Tuvimos un ejemplo muy cercano acá en Colombia con Antanas Mocuji, la revuelta que ocasionó frente a los partidos, digamos, tradicionales y súper sólidos de Colombia, y que, bueno, se están gestando de una manera distinta de hacer vida y eso también implica la manera de hacer política. Vemos también en empresas transnacionales como, por ejemplo, los grandes gerentes se comunican a través del mundo entero, pues con videoconferencias, con este tipo de herramientas tecnológicas. ¿No tienen los partidos políticos también por allí una oportunidad de hacer crecer, una oportunidad de horizontalizar también las estructuras y de esos grandes decretos de bajarle el poder al pueblo, pues que comience justamente desde la casa, desde los partidos políticos? Sí, nosotros creemos realmente en el uso de la tecnología y de las herramientas 2.0 para hacer política, como un importante complemento, porque no es que tú vas a ganar una elección o que tú vas a tocar a la gente a través de estas herramientas, pero sin duda alguna son un complemento fundamental. Nosotros a través de la vicepresidencia que yo dirijo tenemos de hecho una unidad 2.0. Creo que somos el único partido político que tiene una dependencia exclusivamente para eso. El Twitter de Un Nuevo Tiempo es arroba partido UNT, mi Twitter es arroba Adelsa Solórzano, y creemos además profundamente en la interacción que nosotros podemos hacer a través de las redes sociales. Hoy nuestro aniversario fue un evento de hecho 2.0. Nosotros presentamos en pantalla permanentemente las felicitaciones que nos llegaban a través del Twitter. Manuel Rosales desde el Perú habló en vivo para nuestra gente hoy a través de Skype. Es decir, nosotros usamos la tecnología. Tenemos muchas veces reuniones del partido como las que hablábamos en el corte, donde está presente Manuel a través de Skype. Y nosotros creemos en el uso de la tecnología y además nos ha permitido estar en permanente contacto con nuestros dirigentes en las regiones. Hemos creado Twitter para distintas, para todas las instancias del partido, de tal modo que hemos establecido un estupendo mecanismo de participación donde hemos podido, por ejemplo, inscribir a la gente a través de las redes de Internet. Hemos podido, Alfonso señalaba, ahorita con la interpelación de los ministros, a través de la cuenta Twitter o a través del propio correo electrónico del partido, y que la gente participara haciéndonos las preguntas que consideraban las más prudentes para los ministros. De tal modo que nosotros creemos en este tipo de comunicación y además la usamos. Qué bien. Ahora, hablando del tema electoral, el diputado Marquina, Manuel Rosales ha dicho hoy justamente que la elección del candidato de Un Nuevo Tiempo a esas primarias va a ser por consenso. Significa entonces que va a haber muchos candidatos de Un Nuevo Tiempo. Pablo Pérez va a ser candidato, Manuel Rosales se mantiene en la lisa, usted va a ser candidato también, va a ser, ¿cómo se llama?, Montoya candidato, Delsa Solor será una candidata, entonces van a ser allí... Pero es que eso es lo sano, eso es lo democrático. Yo, una de las razones por la que enfrentamos el actual gobierno es por esa pretensión de imponernos un pensamiento único, un liderazgo único, un partido único. Yo creo en la pluralidad, pero también creo en la necesidad de mancomunar los esfuerzos. En todo caso, lo importante, lo hemos señalado desde el partido de Un Nuevo Tiempo, es que antes de presentar los nombres, que pueden estar ya mucha gente de alguna manera pensando, adelantando, imaginándose el candidato, para nosotros el compromiso primero es cuáles son las normas, cuáles son las reglas, porque las primarias por sí solas, si no las reglamentamos, en vez de ser una solución, puede convertirse en un problema. Es decir, ¿cómo garantizamos nosotros que esas primarias no se conviertan en un torneo de descalificaciones? ¿Dónde está el compromiso de nuestros candidatos con una propuesta de gobierno unitaria, que sea capaz de sumar a la inmensa mayoría de los venezolanos? ¿Dónde está el compromiso, y tenemos que normarlo como tal, que sea un gran acuerdo, que el que llegue a la presidencia de la República, haga un gobierno de amplia base, donde incorpore a todos los venezolanos, incluyendo a los que hoy están apoyando a este gobierno, porque creo que es necesario del esfuerzo de todos para sacar a Venezuela de la crisis en la cual está sumergida. Entonces, antes de todo esto, incluso, ¿cómo hablamos ya de candidatos? Creo que es temporáneo cuando ni siquiera hemos definido la fecha. Nosotros en Nuevo Tiempo creemos que esas primarias tienen que ser antes de que concluya el 2011. Es decir, que tenga nuestro candidato de tiempo suficiente para sumar, para reconciliarse con todos aquellos que participaron y no fueron favorecidos, pero también para conformar los equipos de trabajo y poder disponer de todo el año 2012 para recorrer el país casa por casa. Es decir, ir a cada aldea, a cada cacerío, a cada pueblo, a cada barrio, para llevar una propuesta y un gran esfuerzo, porque la política también implica el contacto personal. Manuel Rosales fue candidato en el año 2006 en una campaña de tan solo 45 días y estamos compitiendo con un venezolano que muchos jóvenes, el único presidente que han conocido es este. Por eso nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que nuestro candidato le llegue directamente a cada venezolano y tiene que tener el tiempo suficiente. Y por último, creemos, y es muy importante esto, que la elección de los candidatos y las primarias tienen que ser a dos tiempos. Es decir, una elección para escoger el candidato presidencial y una elección para escoger posteriormente los candidatos a gobernadores y alcaldes. Porque en este momento hay muchos gobernadores y alcaldes en ejercicio que tienen legítimo derecho a ser candidatos o precandidatos a la presidencia. Pero el participar en esto no debe ser un factor para excluirlo como grandes electores que son en cada uno de sus estados. El triunfo electoral se va a lograr en el mismo momento que logremos mancomunar los esfuerzos de todos para beneficio de toda Venezuela. Vamos a seguir con la conversa que estaba muy sabrosa ahora vamos a meternos en los asuntos de candidatos y a preguntar esas cosas maléficas. Pero aquí hay un twitter que me pregunta ¿qué será de la carroza aquella de Bolívar que llevaron para Brasil? ¿Qué será la vida? Se quemó. Se abradió. Se quemó. Ya regresamos aquí en Buenas Noches. ¿En serio? Se quemó. Se quemó, sí. Bueno, ya le conozco. Buenas noches, buenas noches, señores, señores, buenas noches. Delsa y Marquina están con nosotros. Ya Marquina dijo que va a hacer aspirar a la Secretaría General de Nuevo Tiempo y Delsa tiene su unidad UNET 2.0. Hay una cosa, Delsa, que tú has venido declarando todos estos días sobre derechos humanos y todo esto. De humanos, derechos de humanos. Humanos, humanos. De las manos. Rubén González ha sido liberado después que un tribunal lo había sentenciado a siete años y medio. El gobierno, tal vez, se reunió con los estudiantes que estaban en huelga y comenzó un proceso para reconocer la inmunidad parlamentaria porque Biallo está libre y Curupe también. Curupe. Curupe. Y hay una cantidad de presos que supuestamente deben salir en algún momento de la cárcel. Pero además la ministra de Educación se reunió con los estudiantes de la Universidad Central con sus autoridades y con los estudiantes de la ULA que están en huelga nombró unas comisiones para comenzar el lealgo y todo eso. Todo pareciera corresponder a la política que el presidente el día que fue a la Asamblea Nacional le anunció de política de diálogo. ¿La podemos creer? Se trata específicamente de eso. ¿Qué consideras tú? A ver, lo primero que hay que decir es que nosotros tenemos 12 años pidiendo diálogo. Un diálogo que creo que es imprescindible para la reconstrucción en el país y mucho más de cara al 2012 donde yo creo que lo que nosotros tenemos que construir es en primer lugar un candidato de unidad nacional para que podamos tener en segundo término un gobierno de unidad nacional y cuando hablo de unidad nacional no me refiero a la mesa de la unidad. Me refiero a un gobierno a un candidato de un gobierno que arrope a los 28 millones de venezolanos para que podamos reconstruir a Venezuela. Eso es imprescindible. La necesidad de diálogo está puesta en escena y tiene que cumplirse. Pero los diálogos no se condicionan. Es decir, hay una huelga de hambre estudiantil donde los jóvenes alcanzaron unos logros maravillosos. La libertad de siete presos políticos que hasta ahora por cierto no se ha concretado. Entiendo que mañana salen dos y se ha ido dando de modo progresivo en unos términos donde el gobierno ha cedido de modo muy relativo porque a quienes han puesto en libertad es solamente aquellos a los cuales les correspondía salir por beneficios procesales. Es decir, no hubo ninguna concesión real en ese sentido. Y por lo demás si bien es cierto que hubo un respeto a la inmunidad parlamentaria con la libertad de mi amigo personal a quien quiero muchísimo Villayo Pilieri y de mi compañero del partido Freddy Purúpe la inmunidad parlamentaria no puede ser si el tipo me cae bien o me cae mal o este sí o aquel no. ¿Qué pasa con Mazuco? Mazuco es diputado electo por Maracaibo el cuarto diputado más votado del país casi 100.000 electores depositaron su confianza en él y hoy día es un secuestrado del Poder Judicial. Nosotros estuvimos hace dos días con él acompañándolo de nuevo en una audiencia en corte de apelaciones que hace un mundo bizarro que hace un diputado en una audiencia. Esas cosas no deben ocurrir de tal modo que ojalá ese diálogo que ha tratado de vender el gobierno sea un diálogo real. A nosotros nos pasó hace unos días en el Parlamento Latinoamericano que el diálogo que nosotros hemos tratado de que se mantenga bueno, fue roto porque nosotros denunciamos que Roy Shaderton tiene dos cargos Roy Shaderton tiene dos cargos eso es inconstitucional ¿Vale? ¿Embajador en la OEA? Él es embajador en la OEA y es diputado al Parlamento Latinoamericano y me siento mi curul de este lado y enfrente hay un curul que dice Roy Shaderton o sea, es inconstitucional tener dos cargos entonces en el Parlamento pasamos toda la última sesión discutiendo que mis declaraciones contra Shaderton ofendían su honor de tal modo que el problema no es que el tipo tenga dos cargos sino que uno lo denuncie eso no es diálogo el diálogo no puede pasar insisto por condicionamiento y por cómo me guste a mí o cómo no me guste a mí y por lo demás con relación a lo del partido que tú decías yo creo que lo importante aquí no es porque nosotros no sabemos en este momento quién va a ocupar la Secretaría General la Presidencia la Vicepresidencia lo que haya eso lo van a decir como muy bien lo dijo Alfonso las bases del partido lo importante es que como decía Manuel Rosales hoy el partido está más unido y más fuerte que nunca y sean cuales sean los resultados de nuestras próximas elecciones van a ser decisión de las bases del partido y todos como muy bien lo dijo Alfonso los vamos a acatar los vamos a respetar y vamos a seguir trabajando para esa unidad imprescindible tanto dentro de los partidos como fuera de ellos ahora Delsa vuelvo contigo porque hiciste referencia al Parlamento Latinoamericano y cuando se dan las elecciones los resultados electorales del 26 de septiembre que dijimos bueno ahora hay 65 diputados nuevos en la Asamblea Nacional que le van a dar una voz distinta volteamos a ver que estaba el Parlamento Latinoamericano que había estado como un elefante blanco ahí sin voz ni voto sin hacer un trabajo que de alguna manera tuviera una trascendencia como lo puede tener un Parlamento Latinoamericano tú como miembro del Parlamento Latinoamericano estando sobre la mesa pues el tema del pronunciamiento y la posición que ha tenido Venezuela frente a la situación de Libia pero además frente a la defensa de los derechos humanos también digamos que hay como dos grandes temas en este momento que están defendiendo a esos muchachos que han estado huelga de hambre vigilia y todas las modalidades en las que ha devenido la huelga de la OEA ¿qué puede hacer en la práctica realmente el Parlamento Latinoamericano? Uf, hace muchísimas cosas y lo lamentable es que como tú bien decías a lo largo de estos últimos cinco años la gente ni sabía que el Parlamento Latinoamericano existía yo soy miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano y vamos por primera vez a plenaria el 23 de este mes donde vamos a discutir diversos temas diversas denuncias en materia de derechos humanos por cierto recibimos a Leopoldo López la semana pasada y la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano tiene la denuncia y está instando está acompañando a Leopoldo lo acompañó en primera instancia a la Comisión Interamericana y ahora lo está acompañando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos porque tenemos voz en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nosotros además hay diversas instancias que hay un tema que es el CELAC que es sumamente importante un tema muy complejo que podemos pasar la noche hablando de ello que es la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y del Caribe y el Parlamento Latinoamericano va a pasar a ser la instancia legislativa del CELAC uniendo todos los pueblos de América Latina incluyendo el Caribe hemos visto a Chávez muy montado en el tema pero hay una fortuna en todo esto y la fortuna es que en esta instancia internacional que es el Parlamento Latinoamericano donde se votan leyes marcos donde se deciden acuerdos sobre terrorismo donde se decide cómo va a ser el modo en que América Latina va a sobrellevar sus conflictos Venezuela una cosa es Chávez y otra cosa es Venezuela como pueblo la política de Chávez tiene una minoría de este tamaño entonces esas son cosas importantes y yo creo que por eso es que el Parlamento Latinoamericano había estado tan callado porque a ellos no les convenía que se supieran esas cosas en Venezuela yo voy a volver al tema electoral diputado Marquina uno con relación a las elecciones de las autoridades del partido el tema de los estatutos cómo se da eso quién discute es un estatuto que se discute dónde arriba ahora o se está discutiendo las bases del partido y luego con relación a lo de la mesa de la unidad y las reglas por allí se ha sumado el tema de que la elección se haga un solo día candidato presidente gobernador cuál es la opinión de un nuevo tiempo con relación a eso puesto que hay gobernadores allí que pues si participan en la elección presencial entonces quedarían fuera de la contienda para gobernadores qué opinan ustedes se les parece correcto les parece bien les parece justo le parece que esa es una buena vía bueno mira lo primero es que con respecto a los estatutos la dirección nacional preparó un borrador un instrumento para la discusión y este fue distribuido a través de los zonales es decir se hicieron plenos donde se les entregó a las autoridades regionales y a las autoridades municipales ese instrumento cada uno de ellos ha organizado su discusión tanto en el municipio como en el estado están elaborando sus papeles de trabajo sus sugerencias sus recomendaciones se están recopilando todas estas estas recomendaciones y se están incorporando al instrumento y este se va a presentar para su discusión final en un gran pleno nacional que se llama el consejo federal del partido nuevo tiempo que son más de 600 delegados donde se le dará la aprobación definitiva a este instrumento con respecto a lo de las elecciones si se separan o no nosotros estamos absolutamente convencidos que lo más conveniente para Venezuela es que sean separadas no se puede utilizar el proceso de elección primaria como una excusa para sacar del juego electoral a venezolanos que son grandes electores dentro de sus regiones ahorita entre los los posibles precandidatos tenemos a gobernadores exitosos que han ganado con cifras realmente importantes en sus estados tenemos al alcalde metropolitano que ya ha manifestado también públicamente su aspiración a medirse en unas primarias y bueno dentro de 4 o 5 que van a estar que son gobernadores y el alcalde metropolitano uno va a ganar y eso no significa que los otros 4 deben quedar fuera de la escena electoral tienen legítimo derecho a participar en sus gobernaciones y convertirse en un factor que sume la mayor cantidad de votos para garantizar el triunfo electoral en el año 2012 yo estoy absolutamente seguro que si se miden César Pérez Viva Pablo Pérez Salafeo Antonio Ledesma y Enrique Capriles Radoski el esfuerzo de cada uno de estos venezolanos son los que nos van a garantizar el triunfo en el año 2012 Diputado creo que le falta un nombre que también es importante y del cual le hemos estado hablando durante las últimas horas porque a Leopoldo López lo tiene en un stand by entre la CDIH y lo que dice Closvaldo Rusián lo que dicen los artículos de la constitución y lo que pretende hacer la contraloría en caso de que la CDIH lo beneficie a él ¿qué creen ustedes? pero yo quisiera que usted me dijera puntualmente si considera que Leopoldo López debe ir a esas primarias independientemente de la decisión que se tome o no mira lo que quiero dejar claro que no excluí no excluí a nadie sencillamente estaba hablando de los que están en ejercicio de sus funciones está también Osvaldo Álvarez Paz se habla de otros precandidatos que ahorita no son ni gobernadores ni alcaldes y la pregunta directa era sencillamente el hecho de que si estos que están en funciones tendrían que ser excluidos porque se hagan las elecciones privarias en un solo día ahora yo creo que mira con respecto sin entrar en el fondo de la materia sin ninguna duda las inhabilitaciones son inconstitucionales y evidentemente esas atribuciones que se abroga al Contralor violan la norma constitucional aquí lo que se ha debido imponer es que se elaborara se realizara un juicio donde se pudieran respetar el debido proceso donde Leopoldo y todos los inhabilitados pudieran hacer sus descargos en su defensa y evidentemente restablecer el Estado de Derecho que se pierde en ese momento cuando el propio Contralor se atribuye atribuciones jurisdiccionales que no le corresponden ahora tenemos que administrar realidades ya nosotros tuvimos en el nuevo tiempo con Leopoldo con el cual hemos sido muy solidarios y seguimos siendo solidarios que ver si realmente dejarlos participar con esta amenaza inconstitucional este ejercicio de intolerancia del autoritarismo realmente favorece dejarlo participar para que luego el gobierno diga no, pero no se puede inscribir Leopoldo fue nuestro candidato hasta el último momento a la alcaldía metropolitana y este régimen no permitió su inscripción entonces eso es una discusión que se tiene que dar dentro del seno de la mesa con estos aspirantes en este caso particular con Leopoldo que es un dirigente al cual todos valoramos y que sabemos que mucho tiene que aportar en un proceso electoral como el que tenemos por delante en el año 2012 pero habría que valorar si la participación de él en unas primarias para que luego no le permitan inscribirse como candidato no sería eso un factor desmoralizador y por lo tanto desmovilizador del pueblo de Venezuela y si pasara el caso contrario si pasara el caso de que no que si le levanten la inhabilitación y que entonces por él no participar en las elecciones primarias porque la mesa decide que no es lo conveniente entonces se levanta esa inhabilitación cuando ya la oposición ya la unidad tenga un candidato ¿cuál va a ser el papel también de él? por eso te digo habrá que discutirlo pero en todo caso el hecho es que el concurso de Leopoldo como el concurso mío y el concurso de todos los venezolanos tiene que ser imponiendo por encima de cualquier pretensión personal el interés del pueblo de Venezuela que es lo que más nos conviene ahorita yo creo que es el momento de privilegiar ese interés Venezuela por encima de las inspiraciones personales o partidistas por eso la unidad nos impone grandes sacrificios actuar con mucho desprendimiento y hoy por hoy el compromiso que nos exige Venezuela tiene que llevarnos a todos a eso Leopoldo lo valoramos lo estamos apoyando Delsa ha dicho todas las diligencias que se han hecho y que seguiremos haciendo por Leopoldo y por todos los venezolanos que hoy son injustamente inhabilitados por el único delito de tener un liderazgo y de tener una posición política contraria a la de este régimen Delsa fíjate porque Manuel Rosales también está en ese caso Manuel está en el mismo caso pero fíjate el señor Carreño dice aquí que Capriles cada vez que lo entreviste sobre si va a ser un nuevo candidato dice bueno no lo he decidido inclusive se lo preguntamos a la gente norte pero tampoco hemos visto que en Nuevo Tiempo a Pablo Pérez le pregunten y dice bueno estoy pensando le voy a consultar al pueblo subiano que más cero no va a ser candidato Pablo Pérez mi candidato es el de Nuevo Tiempo que linda mi candidato es Lila Morito estamos diciendo que primero hay que tener las tres condiciones las reglas de las primarias y su fecha es fundamental Kiko fundamental tener la pena Kiko ya tiene Kiko ya tiene este eslogan Kiko tu eslogan por favor para el público de Buenas Noches hay algo peor que Chávez yo yo nadie lo duda para nosotros es fundamental tener las reglas ahora no 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 ve acá el o no el hombre candidato bueno pero podemos hacer la pregunta de otra manera Manuel Rosales se va a presentar Pablo Pérez se va a presentar Manuel Rosales porque si Manuel Rosales no se presenta ya sabemos que él tiene Manuel Rosales y si se presentan los dos este una bueno Rosales ha dicho que el candidato va a ser un hombre o una mujer de un nuevo tiempo nosotros en primer lugar vamos a acoger a nuestro candidato por consenso Webelín Webelín o Ixora Roa no Ixora Roa o Liliana Ixora no es de un nuevo tiempo gran amiga pero no es de un nuevo tiempo este será quien este en primer lugar Lolita Nillar Lolita Nillar está en el partido nuestro candidato por consenso por las bases nosotros estamos en un proceso de elecciones internas de tal modo que no podemos pretender imposición ¿cuál es tu candidato? es el tuyo el de un nuevo tiempo ay el tuyo Marquina el de un nuevo tiempo y porque tú no le dices nada Carreño bueno porque he visto lo que ha explicado Marquina Marquina no tiene aspiraciones para la gobernación de Miranda mira pero podemos hacer un test de descarte es Zuliano es venezolano mayor de edad de este domicilio come patacones de domicilio Zuliano todos comemos patacones juega basquetbol es de la iglesia del Zulia pero mira como se quedan calladitos tiene tres hijos nosotros somos personas muy calladas yo sé que en el callado es más joven o es más viejo dentro del partido un nuevo tiempo vamos a ser absolutamente sinceros nosotros tenemos liderazgos que se despuntan en primer lugar el propio Manuel Rosales que es el que colocó a Venezuela nuevamente por el rumbo de la participación electoral que hizo un gran esfuerzo y que tiene un liderazgo en todo el país tenemos también liderazgos emergentes no solo el caso de Pablo Pérez que ha obtenido triunfos electorales es importantísimo que tiene una gestión que es valorada positivamente no solamente por los zulianos sino por la inmensa mayoría del país tenemos diputados destacados tenemos liderazgos que realmente van a ser presentados en su oportunidad para que sean las bases del partido lo que determinen quién va a ser el abanderado de un nuevo tiempo y ese abanderado va a ser el candidato de todos nosotros y estoy seguro que va a ser el que salga favorecido en la gestión El Twitter de Alfonso es arroba Alfonso Marquino Una preguntita ¿qué opinan ustedes de la tesis de acción democrática del bloque socialdemócrata que el bloque socialdemócrata y de la concertación si deben hacer una primaria entre ellos No, en lo personal es decir indiscutiblemente nosotros tenemos similitudes ideológicas acción democrática es socialdemócrata nosotros somos democracia social también está la gente de Podemos que es democracia social la gente de la Cosa R el más que tenemos similitudes ideológicas esos son procesos que están en discusión aquí no hay nada decidido afirmar que hay un bloque socialdemócrata hay un bloque socialcristiano eso no es digamos una exactitud en este momento pero se sumarían a ese bloque no, yo creo que eso contribuiría a dividir la mesa de la unidad que es una unidad que debe estar por encima en este momento de las bases ideológicas porque tú sabes que es lo importante que podamos ser de izquierda de centro izquierda de derecho de centro derecha todos nosotros el único escenario donde podemos sobrevivir es en el escenario democrático y por eso para nosotros hay que privilegiar ahorita recuperar la democracia el estado de derecho y el régimen de libertades por encima de los beneficios ideológicos o partidistas es que la mesa de unidad no es una alianza ideológica es una alianza de carácter estratégico con un objetivo que es redemocratizar a Venezuela con planes presentes a corto mediano y largo plazo de tal modo que para nosotros esto va mucho más allá y lo que nos une ideológicamente sin duda alguna es la vocación democrática de tal modo que no creemos que en este momento sea prudente excluir a nadie imagínate que el candidato sea de un nuevo tiempo y venga por ejemplo la gente no sé de cualquiera de los partidos de la alianza centro humanista a considerar apoyar a nuestro candidato nosotros no podemos excluir a nadie Delsa Marquina señor señor pónganme el cumpleaños por favor para que no vayan a decir que no los queremos y que acaban la primera gotiza si le pudimos su cumpleaños pero con el ritmo de gaita cuatro añitos oye joven el partido joven deseamos a ti cumpleaños nuevo tiempo cumpleaños que no vayan a decir que no vayan a decir vaya marionita nuestro twitter arroba delsasolorza arroba alfonso marquina y arroba partidobuente para que podamos estar conectados bueno muchísimas gracias por haber venido gracias a ustedes saludos a la militancia y gracias al pueblo de venezuela por habernos dado su apoyo su confianza y habernos convertido en el primer partido de la alternativa de la militancia un nuevo tiempo amigos al corte ya regresamos por allí y nos vamos a morir de la risa porque para eso estamos en este país para morir de la risa porque a mal tiempo buena cara buenas noches buenas noches señores señores buenas noches